Consejero, aunque esté solamente nombrado que respetaba al señor Navarro, yo a usted también lo respeto. Otra cosa es que discrepe en cuanto a la política que usted lleve. Y eso parece que a usted no le satisface. A usted o se le da la razón o ya a partir de ese momento ya vienen sus contraargumentaciones. Mire, los crecimientos relativos siempre son falsos. No es lo mismo un 100% de 1 que un 100% de 10. Y usted siempre quiere jugar con eso. Las cifras en el turismo regional, desde mi punto de vista –desde el suyo no, usted yo sé que le satisface– son nefastas. Pero, además, le voy a decir una cosa. Cuando usted dice de promoción, no hablo ya solamente en mi boca. Hace poco asistí en el periódico a una discrepancia profunda, con enfado incluido de usted, hacia la presidente de Ostemur, donde le decía o le venía a decir «déjese usted de tonterías y hagan promoción». No soy yo, son los empresarios los que les dicen que la promoción turística que hacen no es la que se necesita. No es Antonio Martínez Bernal, son los empresarios. En cualquier cosa le diré una cosa. Yo entiendo la promoción adecuada la que llega a los ciudadanos y da resultados. Esa es la promoción adecuada. Ustedes se pueden gastar mil, como hacían no hace mucho cuando tenían dinero y despilfarraban dinero. Se gastaban mil, hacían una promoción nefasta y no llegaba a los ciudadanos. Al contrario, rechazaba el turismo en la región de Murcia ante los ciudadanos. Eso es lo que ustedes hacían cuando tenían dinero. Y ahora se quejan de que no tienen y no pueden hacer nada porque no tienen. Pero, a lo mejor, si ustedes hubiesen hecho, y cuando digo ustedes, me refiero al Gobierno regional, otra política distinta, donde hubiese habido más ingresos y donde el déficit no fuese cabalgante como es ahora mismo, a lo mejor estaríamos en esta región, en otra situación completamente distinta, y se podría invertir más en actividades como el turismo, que son fuentes de riqueza. O sea, que no nos eche usted la culpa al Partido Socialista o Izquierda Unida o a la oposición. La culpa la tienen ustedes, que llevan 16 años gobernando esta región y que la van a dejar en la más estricta ruina. Y espero, espero que los nubarrones que aparecen con 600 millones de deudas de desaladoras no entren definitivamente en lo que es el presupuesto, porque entonces no sería ruina, sería bancarrota completamente. Es decir, no quiere usted achacarnos a la oposición la nefasta política turística que tiene usted. Es que parece como que la culpa la tenemos nosotros. No, mire usted, la política de promoción basada en el Carabatic que distanció al turismo de la región no la hizo el PSOE, la hizo el Partido Popular, la hizo usted, que era el responsable. Parece como que la culpa la tenemos nosotros. Y si quiere cifras, se las doy también, señor consejero, porque están ahí y no me las puede negar, como usted bien acaba de decir. Fechas desde el mes de septiembre. Turismo rural, pernoctación en el mes de septiembre, que es un mes alto, turismo de alto. El 0,63% en la región. Número de viajeros, el 0,83%. Alojamientos turísticos, número de viajeros, el 1,22%. Ocupación hotelera, pernoctaciones, el 2%. ¿Esos datos le satisfacen a usted, señor consejero? Pues si le satisfacen, allá a usted. Si usted me dice que eso es gracias a un crecimiento del 4% y a usted le satisfacen, pues mire usted, a mí no me satisfacen. Y tengo que decírselo, no son buenos para la región de Murcia, no son buenos. Estamos a mil millas de distancia de nuestros vecinos en temas de turismo. Y además nos traen un presupuesto que no es presupuesto ninguno. ¿Cómo puede venir usted con un presupuesto de un millón de euros para el turismo? ¿Cómo puede venir con eso? Pues mire usted, si no hay posibilidad, quitemos la consejería de turismo, llevémosla a la consejería de presidencia y hagamos lo que podamos. Pero no se haga usted trampas al solitario, señor consejero, ni nos eche la culpa a nosotros. La política turística de la región de Murcia nefasta, el presupuesto nefasto. No hay política turística, no la hay. Y los datos ahí están, lógicamente. ¿Es culpa de ustedes? No, evidentemente. Es culpa de la oposición. Es culpa de la oposición. De ustedes no tienen culpa ninguna. La culpa es de la oposición. Que no hace una oposición adecuada, que no vamos cantando a los vientos los grandes gestores que son ustedes en temas turísticos. La culpa es nuestra, no es de ustedes, evidentemente. Y en el tema deportivo, bueno, pues ahí están los datos y ahí están. Que usted me diga que 700.000 euros a las federaciones, eso es para el deporte escolar. Por favor, señor consejero, por favor, por favor, por favor. Las federaciones se tragan eso y más de lo que necesiten. Pero eso es para el deporte escolar, eso es para promocionar el deporte escolar. Que venga Dios y lo vea. Pero y además, ¿dónde están los deportes autóctonos? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que debía ser la labor de una dirección general? Porque yo me hago la pregunta. Si no existiese la dirección general de deportes, si no existiese, ¿funcionaría de la misma forma el deporte? ¿Funcionarían las federaciones, las asociaciones deportivas? ¿Funcionaría exactamente igual si no existiese la dirección general de deportes? Probablemente sí. Igual, no digo ya mejor, pero funcionarían exactamente igual. Esa es la cruda realidad. Y a usted no le gusta, y no le gusta que yo se lo diga. Pues mire usted, dentro de poco, dentro de muy poco, dentro de muy poco, se enterarán ustedes cómo se pueden hacer otros presupuestos distintos, hechos por otras personas distintas a los del Partido Popular. No se preocupe, que sea dentro de poco. Gracias, señor Martínez Bernal. Señor Navarro, los cinco minutos que hay por grupo son por grupo, no son por interviniente. El señor Martínez Bernal ha consumido sus cinco minutos. Le voy a permitir que haga usted uso de la palabra, pero bueno, ya sabe usted.